¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡Yo te lo digo menos! ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! Yo que le canto a tu arquera Que hoy le canto a Callao ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡Abrabo yo! ¡No me vengas con cierto paquete! ¡Para este ciudad de Miami! ¡Abrabo yo! 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 ¡Habla hoy 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 yo!